El ascenso está en TodosUnoTV www.todosunotv.com.ar TodosUnoTV El canal que sale a sembrar balones Estamos con el Chango Carp, de Nass. Un hombre muy conocido en Central Córdoba, Rosario. Alguien que ha puesto parte de su vida. Y hoy en una etapa distinta, Chango. Esto es un sueño extraño. A lo mejor lo ilusionaste, alguna vez lo pensaste. Alguna vez te viste. Contame cómo te sentís. No, la verdad es que una... Es más, anoche le pedí a mi señora que fue una emoción. Me encontraba que el club este me dio tanta oportunidad a crecer a nivel futbolístico. Y hoy encontrarme de este lado, la verdad que... Una sensación linda, rara. Estar con un amigo, compañero de fútbol, aparte amigo. Y poder hoy estar defendiendo de vuelta estos colores. Pero del otro lugar, la verdad que... Del otro lado de la cal. Del otro lado de la cal. Me pone muy contento. Y también... Es que es todo un trabajo... Querés estar adentro y no poder, ¿no? Y medio que todavía no sé si he hecho el duelo de... De estar del otro lado de la cal. Pero bueno, hoy me toca estar de este lado. Y bueno, tratar de sumar del punto que me toque. Junto con el Beto, que... Que bueno, que está más capacitado. Está... Yo creo que está preparado. Y bueno, yo acompañándolo para tratar de que Córdoba siga creciendo. Y tratar de dejarlo en alto de... Donde siempre tuvo que estar, bien arriba. Bien arriba y vos lo viviste. Seguro. Entonces, es decir, yo quiero llevar a Córdoba al lugar donde tiene que estar. Que tiene que estar y que la idea sería que nunca más vuelva a pasar por estas circunstancias. Lamentablemente hoy estamos acá, pero la idea es que se vuelva al lugar que se merece. Si nos podés compartir dentro de lo posible, cuáles fueron los trabajos que se hizo con el plantel para... Y fue una semana típica porque la lluvia, la lluvia mucho no nos ayudó. Pero por suerte pudimos conseguir un lindo campo de juego. Gracias al profe Marcelo Zenedín. También que ha llegado nuestro del club. Donde el papá también fue dirigente, nos dio una mano. Hizo un predio lindo atrás del liceo. Donde pudimos hacer, bueno... Hicimos un poco de fútbol. Tartar de darle un orden, más que nada. De lo que más o menos tenemos presente con el Beto. Lo que queremos, más que nada, dentro del campo de juego. También no digamos que estamos mal porque Central Cortá no está mal dentro de todo. Hoy, si hoy se haga un buen resultado, está de vuelta dentro del pelotón de los 4 o 5 de arriba. Así que, bueno, darle un orden. Trabajamos un poco en lo táctico. Mucho también en los motivos. Se charló mucho con los jugadores para ver cómo se encontraban. Y, bueno, por lo que se vio en la semana, un fútbol muy dinámico, con muchas ganas. Se vio cambio de aire, todo. Así que, bueno, ojalá que se vea hoy reflejado lo que vimos nosotros en la semana. Bueno, agradecerte. Seguro nos vamos a seguir viendo. Y desde ya, desde Todos 1 TV, que transmite todos los partidos en visitante, ¿no? Alguna vez lo hicimos de local, pero bueno. Estamos ahí, como en Córdoba. Vamos sumando por otro. Agradecerte estos minutos y desearte lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que le demos una alegría. Tanto a la gente como al club, que la verdad que se lo merece. Una vez. El canal que sale a sembrar valores. Todos 1 TV.